El Hospital Doctor Fernando Escalante Pradilla de Pérez Celedón informa a toda la población de este cantón y la región Brunca y demás usuarios que es obligatorio el uso de cubrebocas para el ingreso y permanencia dentro de las instalaciones de este centro médico en San Isidro del General. También aclaran que si se usa careta, igualmente es obligatorio el uso del cubrebocas.